Ojalá que sigamos así. Estaba comentando a los otros colegas tuyos, que creo que se mejoró un poco en cuanto a la actitud del juego y lo que fue el primer partido del canto San Martín. Ayudó bastante el piso del canto, que gracias a Dios quedó muy lindo y se le ganó un equipo muy difícil que fue Piñarón. Para mí Piñarón tiene un muy buen equipo. Bueno, nosotros desde afuera no solamente actitud vimos, sino vimos un libertad tranquilo, un libertad haciendo correr la pelota por todos los sitios del campo de juego. Sí, pienso que sí, pero no están jugando como yo pretendo, no están jugando como lo hacen ellos los días juegan, en práctica, juegan de otra forma. Se ve que no sé si la presión, algo los absorbe ellos, algo les pasa porque no terminan de soltar todavía los que ellos me muestran en las semanas, cómo juegan ellos. Pero los vi, el Nefer físicamente estuvimos nosotros, terminó más entero, corriendo toda la cancha. Pienso que estamos bien, estamos bien. Despacito, despacito, lo vamos a lograr. Bueno, libertad comenzó trabajando prácticamente en silencio, sin muchas bullas por refuerzo, mantuvo la base. ¿Usted cree que ahí está el secreto de este equipo? Pienso que sí, siempre hablo así con otra gente, que están metidos en el fútbol y hacen otras cosas. Siempre les comento que el equipo que mantiene una base, a la larga le da resultados. A aquel equipo que trae mucho esfuerzo, con toda mucha gente, le cuesta mucho más gama, eso no se consigue en dos ni en seis partidos, eso lleva un tiempo. Les puede dar resultados, aunque se lo pasan en los mitad de años a lo mejor. Pero por ahora pienso que el que mantiene una base, hay un puntito más, porque se conocen más, sabe por dónde va uno, sabe por el grito de cada uno. Hay muchas cosas que favorecen a los que tienen una base, se conocen mucho más. ¿Para qué está esta libertad? No, primero queremos clasificar, y después pienso que de ahí vamos a entrar a conversar. Pero te mientes si te digo que mis ambiciones personales son llegar a lo más lejos posible. Esas son mis ambiciones personales como director técnico, y ojalá que se dé. Vamos a hacer todo lo posible para llegar a eso. Si no, bueno, lo vamos a intentar, no nos vamos a quedar con las ganas. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué lo otro? No me quiero reprochar nada con esto.